En la lengua hebrea tenemos ocho símbolos para las cinco consonantes. La Kábet y la Pataj es la A, que se escriben abajo las consonantes. Sere, Segol, son dos puntitos. Estas son tres, la Segol, que se escriben bajo las consonantes. Como la Jirek también, que se escribe bajo la consonante, que es la I. La I es un puntito, la E son tres puntitos, cuando tres se llama Segol, cuando son dos se llama Sere. Y ahí tenemos la Pataj y la Kametz, que son los símbolos para la A. Acá tenemos la O, que se llama Jolem, que es un puntito arriba. La Shurek es la U y la Kibbutz también es una U. Entonces la U tiene dos símbolos, tres puntitos así en diagonalmente, cuando va en medio de una consonante y cuando va arriba de una consonante es la O. Jolem, Shurek, Kibbutz. Jirek, cuando es el puntito abajo, es la I, la Segol, la Tzere es la E y la A, tenemos Kametz y Pataj. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!